Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día jueves 31 de julio de 2014. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.3384 con tendencia bajista. En el gráfico de 4 horas el precio acelera la baja de la moneda europea en estas horas luego de haber llegado en el día de ayer en el mínimo, además de 8 meses, a 1.3365. El quiebre de este nivel lo podría llevar a la zona de 1.3330, siguiente soporte de importancia y más abajo a la zona de 1.33. Al alza 1.3420, 1.3460, 1.3490 con una parada intermedia en 1.3405 que siempre actúa como resistencia y que volvió a actuar ayer en una muy ligera recuperación que observó el euro después del comunicado de política monetaria de la Fed. Los indicadores con una renovada señal bajista en estocástico con RCI que llega nuevamente a la zona de sobreventa no pudo salir de la misma después de haber llegado al mínimo mencionado el día de ayer y que queda tal vez refrendado por un indicador de momento que por ahora no ofrece señales importantes. El quiebre de 1.34 aproximadamente, que es la primera zona a tener en cuenta, podría llevar al precio a buscar el quiebre de una línea de tendencia bajista que pasa por 1.34, o sea, quería decir, podría darle fuerza a la moneda europea en las próximas horas, pero por ahora eso no aparece demasiado probable en el muy corto plazo. La libra esterlina en tanto cotiza 1.6876 frente al dólar con un gráfico de 4 horas en tendencia bajista con soportes en 1.6845, 1.6821, 6795, 1.688. Al alza 1.69, 1.6930, 1.6955. Los indicadores con señales bajistas en momento y estocástico, una nueva señal de baja en estocástico, pero con un RCI en zona de sobreventa que implica una muy probable corrección alcista de precio en las próximas horas. Medido en el gráfico diario, el precio quebró y confirmó hoy jueves una línea de tendencia que proviene desde el día 2 de mayo pasado y una línea de tendencia también medida en gráficos semanales. Esto es más importante, una línea de velocidad en el gráfico semanal en el contexto de la tendencia alcista principal que proviene precisamente de esa apertura del mes de mayo pasado. Justamente el gráfico semanal parece anticipar una baja más importante de la libra en las próximas semanas. El gráfico diario presenta también una tendencia bajista muy marcada, pero entrando en zona de sobreventa, esto podría generar algún tipo de recuperación en estas horas. Si el precio no quiebra 1.68 en lo que va de hoy y el día de mañana viernes, podría haber una recuperación de la libra. Caso contrario, va a acelerar a la baja y tiene un destino bastante más abajo del actual en la zona de 1.66.85 en no muchos días. En cuanto al dólar yen, cotiza a 102.84 con una tendencia alcista en el gráfico de 4 horas y una figura de continuación de dicha tendencia, un triángulo que tiene objetivo por encima del nivel que tocó el día de ayer en 103.05, al cual le sigue siendo este primer objetivo en 103.35, 103.75. Este 103.75 además coincide con un máximo importante que fue el del día 7 de marzo que después fue superado por 104.15. Ese es un objetivo que puede ir a buscar probablemente en los próximos días. Tal vez antes va a tener alguna ligera recuperación la moneda nipona. Habida cuenta de que el gráfico por lo menos de 4 horas ofrece un cierto nivel de sobrecompra estocástico, rindo una señal que no es demasiado confiable en esta instancia, al igual que la pérdida de velocidad del indicador de momento, podría haber una baja de precio en la zona de 102.50 sin muchas dificultades, pero esta figura parece indicar que va a haber nuevamente una baja del yen, o sea, que va a quebrar la zona de 103.05 muy prontamente. En cuanto al dólar canadiense, cotiza a 1.093 contra el dólar, con un gráfico de 4 horas en tendencia alcista, pero también muy sobrecomprado. El dólar permanece muy sobrecomprado en todos los frentes, como se ve en estos gráficos. Tiene objetivos alcistas en 1.0940, 1.0960 y 1.10. Los soportes 1.0880, 1.0855, 1.0820, tal vez el más importante de los tres mencionados, con una fuerte sobrecompra en RCI, con una pérdida de velocidad, pero todavía manteniendo una señal alcista a momento y con un estocástico naturalmente agotado en su instancia superior. El quiebre de 1.0940, pero algo lejano al nivel actual, podría extender las pérdidas del UNI a la sesión americana. Caso contrario, el quiebre de 1.0880 daría lugar a una recuperación de la moneda canadiense. El dólar austariano, por su parte, cotiza 0.9294 frente al dólar, un quiebre de un soporte importante, como fue 0.9325 en las últimas horas, está dando fuerza al dólar frente al OCI, que puede seguir perdiendo posiciones en las próximas horas. En dicho caso, 0.9280, 0.9255 y 0.9220 son los soportes a seguir. En caso de una recuperación, que también aparece probable, habida cuenta del estado de sobreventa que presenta el par en estos momentos, 0.9325 nuevamente, 0.9360, 0.9385 son los objetivos alcistas a considerar. Hay una línea de tendencia, otra vez una velocidad en un contexto alcista muy lateral, prácticamente lateral, que pasa por 0.9240, no parece que tenga la fuerza necesaria de precio para quebrar la misma en estas horas y, en ese caso, seguir en dirección bajista. Por eso, es un nivel para considerar, 0.923540, para tomar alguna posición compradora de dólares australianos. El dólar franco suizo cotiza 0.9091, con tendencia alcista gráfico de 4 horas y objetivos en 0.9105, 0.9130 y 0.9165. Los soportes, las zonas de 0.9035, 0.90, 0.8965, con una línea de tendencia que viene guiando el movimiento del par y del cual hablamos ya varias veces desde el día 14 de julio pasado, se aleja el precio de dicha línea de tendencia y, por ahora, no se observan patrones de reversión. Los indicadores, con señales alcistas en todos los casos, algo sobrecomprado del par, pero todavía con lugar para seguir cayendo. La zona de 0.9105 será clave. En esta instancia, el quiebre de la misma va a extender las pérdidas del dólar del franco suizo a la zona de 0.9130. En cuanto al dólar peso mexicano, cotiza 13.1937, con tendencia totalmente alcista en el gráfico de 4 horas, pero con un nivel de sobrecompra que aparece demasiado alto como para colocar posiciones en esa dirección. En 89%, esto, bueno, indica que es muy probable que la moneda mexicana recupere posiciones en las próximas horas. De todas formas, 13.2125, 13.2360, 13.2635 aparecen como los objetivos alcistas a tener en cuenta. Los soportes 13.16, 13.1314 y 13.1160 son los primeros objetivos a considerar. Es mejor, en este caso, esperar y colocar alguna posición bajista porque es muy probable que el peso recupere posiciones y en las próximas horas. En cuanto a los pares cruzados, el Eurogen, 137.65, una tendencia alcista de gráfico de 4 horas y con objetivos en 137.85, 138.10 y 138.45. Los soportes 137.50, 137.20 y 136.85. Hay una línea de tendencia que pasa por el precio que tocó esta mañana en el máximo del día 137.80 y que está todo dado en el gráfico diario para que sea vulnerada en las próximas horas. ¿Qué significa esto? Que puede haber una recuperación del Euro o una baja del Yen o ambas cosas y si ambas cosas suceden, por supuesto, el precio se va a acelerar en dirección alcista, lo cual en el gráfico de 4 horas también aparece probable por una bandera de continuación de tendencia de la tendencia justamente que se formó en las últimas 24 horas al alza. En cuanto al par, Ligas-Tardina-Yen cotiza 173.61 con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas pero con un retroceso que favorece al Yen en estas últimas horas que estamos transitando los soportes 173.20, 172.85 y los mínimos de la semana pasada y también de esta en 172.60. Los objetivos al alza 173.75, 174.15 y 174.50. Los indicadores con señales ergoneutas, estocásticos brindando todavía una señal bajista que está vigente que podría dar lugar a que el Yen siga recuperando posiciones hasta 173.20 pero parece algo lejano al nivel actual y si está dado más para que las condiciones para que quiebre 173.75 y en ese caso busque la zona de 174 sin demasiados inconvenientes en las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de mes. Nos vemos mañana viernes ya en el mes de agosto. Gracias. 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 Gracias.